¿Y qué fue? Tú eres un parón, tú eres un parón, tú eres un parón, tú eres un parón, porque vive en Nueva York Te voy a contar la historia, tu tipo comparó, el vino de los países, privando el ricachón Pasó una semana, pasaron dos, y al viajero esto le pasó, la cadena y el reloj, el tipo le empeñó A tus zapatos un hoyo se le abrió, vino blanquito y el ton lo quemó, la gelatina se le terminó Mejor dicho, el tipo se huelló, se tiró en el piso y el pecho se le abrió Cuando llegue a Nueva York, tu mujer lo va a matar, cuando llegue a Nueva York, tu mujer lo va a matar Porque allá debe la renta, la luz, también el gas Porque allá debe la renta, la luz, también el gas ¿Cómo lo va a matar? Ay, lo va a matar Me gusta, me gusta Y al culeto también le gusta Lo sabía, lo sabía No te desesperes el chocolate ¡Copa! Te lo dije ahorita Un con los sacos, un con los sacos para que lo eches ¡Qué chulo que estuvimos! ¡Esto no es pa' muerto! Que tú no brillas, ni con el sol Que tú no brillas, por estar de comparón Que tú no brillas, ni con el sol Que tú no brillas, por estar de comparón Por estar de comparón, mira lo que te pasó Todo lo que tú traíste, se terminó La gelatina, se te acabó A los zapatos, un hoyo se le abrió Que tú no brillas, ni con el sol Que tú no brillas, por estar de comparón Que tú no brillas, ni con el sol Que tú no brillas, por estar de comparón Aguajero, al lado ansioso Esto te pasa, por estar de fantamoso Aguajero, al lado ansioso Esto te pasa, por estar de fantamoso ¡Ya tú no vuelve a brillar! Que tú no brillas, ni con el sol Que tú no brillas, por estar de comparón ¡Oh mira cómo brilla mi mambo! ¡Me estoy riendo con la última! ¡Ja, ja, ja! ¡El mambo de Chala! ¡Lo sabía, lo sabía! Mira el tonto brillando ¡Vámonos si se ha agarrado de este mambo! ¡Ay, Dani Ricardo! ¡Dioni!